Ahora sí señoras y señores, vamos a presentar esta banda que realmente fue otra historia terrible y se presenta esta noche en Joya Disco Latina Las manos vienen arriba, el aplauso bien fuerte porque este es el show de Grupo Cali Gracias por ver el video Cumbia con clase, tiene la llave y toda esta gente ya lo sabe Cumbia con clase, tiene la llave y toda esta gente ya lo sabe Cumbia con las canales, tiene la llave y toda esta gente ya lo sabe Poniendo la cola, poniendo la cola, poniendo la cola Así se baila en tiempos de ahora Esa llena me tiene desesperado Y la llena que me va a tener algo es que tiene mucho Tiene algo que la hace bien desamposar En lo que se pongo pone sus cadenas Se salen a donde sigue su peligrosa ¡Abre! ¡Floy! Poniendo la cola, poniendo la cola Poniendo la cola, así se baila en tiempos de ahora Poniendo la cola, poniendo la cola Poniendo la cola, así se baila en tiempos de ahora ¡Vamos! ¡Vamos! Si, si, claro que estoy llorando, es que ya son esperadas que sea una fiesta como despedida A partir de siempre vas, desgastando mi vida, una vez que me vas a cubrir a iglesias, pedirle a Dios que me bendiga No, no podré perdonarte, a pesar de que te amo con toda mi alma, me obligas a orarte. No te vayas de vivir, no te doy a dejarme, en la razón para buscarse la tierra conmigo, a ver, dale. Vas a besar el suelo cuando se lo juro, no vas a pedirme perdón y no dudo. Me digas por un beso a mis labios, tu piel rodará que la toque en mis manos. Sé que voy a gozar cuando me canso lento, no te voy a borrar de la verdad. Me arrepentirás haberme conocido, porque me dejaron tu flor de mí, y lo que te mereces, es una banda y me siento que te va a tener. Atisar a otra parte. Contesta a mis amigos que no los veo, contesta porque no vienen. Ahora que me encuentro muy enfermo, nadie ha venido a visitarme, nadie ha venido a visitarme. Amigos solamente hay en las cantinas, siempre y cuando tengas dinero para invitarme. Algo tiene tanto vales, así es la vida. No tienes nada vales, como eres sin interés. Algo tiene tanto vales, así es la vida. No tienes nada vales, como eres sin interés. Algo tiene tanto vales, como eres sin interés. ¡Gracias por ver el video! 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 Feliz días, tu amanecerés, otra noche no llena de ti, recordándote toda, me preguntan por qué corazón está llenando tu boca, otra noche en pasos y fríes, otra noche en pasos y fríes, otra noche en pasos y fríes. Feliz días, tu amanecerés, otra noche en pasos y fríes. Feliz días, tu amanecerés, otra noche en pasos y fríes, otra noche en pasos y fríes, otra noche en pasos y fríes. Feliz días, tu amanecerés, otra noche en pasos y fríes. Feliz días, tu amanecerés, otra noche en pasos y fríes. Tu sonrisa, que te hicieras paso en silencio, desacando la lluvia. No sé si tu calor, la puerta es sentir que la distancia no existía. A mí me sentaba frente a mí y me decías, y me decías, cariño, por la bella flor que me obsequiaste. En el rullo de una música lenta, con enamorados. Eso te reúne, y ya no tan me pareció que estabas a mi lado. Amor de la distancia, de morir con silencio, de ver que no lo ocupa a mí para de la vida. Amor de la distancia, de mi adiós y ruego, seguiendo un día para respirar tu abierto. Oh, 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 oh. No quiero ver todo el mundo haciendo palmas, arriba, eh. Amor de la distancia, gracias. Para poder enamorar, estás, gracias. Necesitaba la razón para la inspiración. Alguien me quiere besar al mundo nuevo Y distorio un desagor, un sueño que ilusió ¡Vámonos! 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 La marca del amor 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 La marca del amor